¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Morolope y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un top 10 de perfumes femeninos de natura. Así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos, quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo súper contenta de traerles otro vídeo al canal y no vengo sola en este vídeo. Vengo en colaboración con una divina, una diosa de natura. Ella es consultora y también youtuber. Y les hablo de Karen. Ella como les dije es consultora y ayuda también a las consultoras a potenciar sus ventas. Así que síganla, déjenle su like si no la conocen. Su canal es Karen Reseñas y Tips que se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Así cuando ustedes terminan de ver este vídeo van corriendo al canal de Karen a ver su vídeo y a ver las opciones que ella tiene para mostrarles. Si coincidimos con alguna fragancia de las cuales les vamos a estar mostrando. Así que nada, un placer Karen hacer esta colaboración con vos y ahora sí comencemos con este vídeo. La primer fragancia que les voy a recomendar se trata de un perfume que hace bastante tengo en mi colección y es el Ilia para florecer. Este perfumito que es floral, frutal, con un toque dulce. Es una fragancia que en su salida se va a sentir las frutas. Tiene pomelo, también tiene pera, tiene jazmín, ámbar, entre otras notas. Es un perfume súper femenino. Me voy a poner un poquito. La verdad que hace bastante lo tengo como les dije y no sé si se consigue pero hoy por hoy se puede llegar a conseguir. Si lo ven por ahí aprovechen porque es muy lindo. Es un aroma que de verdad es súper delicado y es ideal para usar de día, de tarde, también de noche porque lo siento elegante. Y tiene una proyección aproximadamente de una hora y media con una estela moderada y una fijación en mi piel de 7 horas. Y luego tengo que volver a reaplicar. Pero es un perfume exquisito y súper femenino. La próxima fragancia también se trata de un Ilia. Les cuento que yo les voy a estar mostrando los perfumes que tengo en mi colección. Sé que Natura tiene muchos, muchos perfumes que yo no tengo y sé que son súper femeninos pero seguramente Karen se los va a estar mostrando. Así que les recuerdo pasar por el canal de Karen que va a estar en la cajita de descripción. Pasamos al segundo perfumito. Como les dije, seguimos con Ilia y en este caso es Ilia Secreto. Este perfume que ya muchas veces se los muestro acá en el canal. Es un perfume súper lindo. Para mí es súper femenino. Tiene un aroma a café cuando lo destapo que me encanta pero con un toque dulce. Es una fragancia floral frutal y es ideal para usar de día, de tarde, de noche. Lo siento más nocturno pero se puede utilizar durante todo el día porque no es un perfume agobiante. Igual hay que tener cuidado con las atomizaciones. Depende de eso también de que el perfume no sea tan invasivo pero es una fragancia que para mí es dulce, suave, cálido, muy lindo, agradable y tiene entre sus notas uva, ciruela, también vamos a encontrar pera, jasmina, batonca, café. Es un perfume exquisito, lo siento muy sensual y al público masculino les gusta bastante este perfume. Así que ese es un dato que les doy y para mí es una fragancia súper sensual además de ser femenina. Tiene una proyección en mí aproximadamente de una hora y media con una estela moderada y una fijación en mi piel de casi ocho horas y luego ya tengo que volver a reaplicar. Pero es un perfume que me acompaña cada vez que me lo pongo casi todo el día. En mí tiene un buen rendimiento así que lo súper recomiendo y además que es muy muy femenino. En tercer lugar tengo un perfume para recomendarles. Súper femenino y elegante y les hablo de Luna Radiante que la botella es divina, dorada. Les digo que este perfume siempre lo utilizo en ocasiones especiales. Es súper elegante, muy lindo, no tiene nada que envidiarle un perfume de diseñador. La verdad que huele exquisito y es un chipre floral. Y entre sus notas vamos a encontrar mandarina, naranja amarga, también jazmín, patchouli, musgo, pri prioka, entre otras notas. Un perfume muy elegante, lindo, ideal para usar durante todo el año, en cualquier momento del día. Lo siento súper versátil. No deja de ser una fragancia elegante, con mucha personalidad, mucha presencia, es muy sofisticado y esta fragancia tiene una proyección aproximadamente de dos horas con una estela moderada y una fijación en mi piel de ocho horas y luego tengo que volver a reaplicar. Un perfume exquisito, me encanta. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima fragancia y este es un perfume que me encanta. Les hablo del Crisca Shock. Este perfumito que lo siento súper femenino, pero ya algo juguetón, alegre. Es un aroma que de verdad me encanta, pero es como más travieso. Este perfumito es como para todos los días, para estar en casa, para hacer algún mandado. Es un aroma que huele a caramelo, vainilla, también algodón de azúcar. Es muy lindo, tiene frutos rojos. Es exquisito. Me encanta, me encanta. Y además que es dulce, como me gustan a mí. Y es ideal, como les dije, para usar a diario. Tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora con estela moderada y una fijación en mi piel de cuatro horas. Luego tengo que volver a reaplicar, pero la verdad que me encanta. Si a ustedes les gustan los perfumes dulces, este se los recomiendo y como les digo, no deja de ser una fragancia súper femenina. Otra de las fragancias que les voy a recomendar se trata de Echos Castaña. Este perfumito que también hace bastante que está en mi colección. Es súper lindo, muy relajante su aroma. Lo siento muy femenino y para utilizar a diario, para alguna salida con amigas, alguna reunión familiar o para estar en casa. Es muy lindo, relajante. Es un ámbar floral y entre sus notas vamos a encontrar mandarina, lavanda, limón, también nuez de Brasil, almizcle, entre otras notas. Es un estilo lolita, limpica. A mí me hace recordar ese aroma así dulce, atalcadito, como al de lolita. No les digo que es un dupe, pero tiene ese estilo para mí. Es muy lindo, bien cálido y tiene una proyección aproximadamente de una hora y media, con una estela moderada y una fijación en mi piel de seis horas. Y luego tengo que volver a reaplicar. La verdad que me encanta y es para mí un perfume muy femenino. Otro perfume que les voy a recomendar, que es súper femenino, les hablo del Una Blush. Esta fragancia que me encanta es un floral muy lindo, delicado. Tiene entre sus notas jengibre, también bergamota, notas cítricas. Tiene flor de azar del naranjo, ámbar, vainilla. Un perfume exquisito que cuando lo sentimos desde el atomizador a mí me recuerda mucho, y se los he dicho en perfumes y sus clones de Natura, que se parece al Yes I Am de Cacharel. A mí me recuerda muchísimo desde acá y en la salida. Es muy lindo y se puede utilizar de día, de tarde, también de noche. Es súper dulce, fresco, alegre, bien femenino. La verdad que me encanta. Y tiene una proyección aproximadamente de dos horas, una estela moderada y una fijación en mi piel de ocho horas. Luego tengo que volver a reaplicar. Pero la verdad que me encanta. Es un aroma súper lindo y este se lo súper recomiendo. La próxima fragancia que les voy a recomendar se trata de este perfumito que me encantó y ya se darán cuenta porque miren por dónde lo llevo. A ver si se puede ver. Pero va por acá. Va por acá. Es el Luna Attitude. Este perfumito que es un chipre. Es exquisito. Huele súper femenino. Es un aroma muy elegante. Tiene entre sus notas zarzamora, fresa, pimienta rosa, pera. También vamos a encontrar abatonca. Es exquisito. Un aroma divino que para mí es súper femenino. Y se puede utilizar de día, de tarde, de noche. Es muy versátil y la verdad que es un aroma súper cálido. Tiene una proyección aproximadamente de dos horas con una estela moderada y una fijación en mi piel de ocho horas. Y luego tengo que volver a reaplicar. Es una fragancia muy femenina. Es muy sensual y se lo súper recomiendo. La próxima fragancia que les voy a recomendar se trata del perfume Crisca Alegría. Esta fragancia que me resulta súper femenina. Es un floral frutal gourmand. Entre sus notas vamos a encontrar pomelo. También flor de almendro. Palomitas de maíz, castaña, ámbar, entre otras notas. Es un aroma exquisito, dulce y siento que es súper cálido. Ideal para otoño, invierno, para usar de día, de tarde, de noche. Es muy lindo, no es invasivo y como les dije, lo siento muy femenino. Tiene una proyección aproximadamente de una hora y media con una estela moderada y una fijación en mi piel de cinco horas. Y luego tengo que volver a reaplicar. Pero es un aroma exquisito. El próximo perfume que les voy a recomendar se trata de una fragancia que me encanta y les hablo del Luna Intenso. Este perfume que es súper femenino, sensual, es un aroma cálido, es un almiscle floral. Entre sus notas vamos a encontrar grosellas negras, durazno, vainilla, almiscle, patchouli. Es exquisito, me encanta. Es ideal para usar de tarde, noche, lo siento más nocturno. Es intenso, como lo dice su nombre. Y es un aroma que me dura todo el día. La verdad que tiene un desempeño increíble y tiene una proyección fijación aproximadamente de dos horas con una estela moderada y una fijación en mi piel de ocho horas. Luego tengo que volver a reaplicar. Este perfume me dura todo el día y como les digo, es un aroma femenino, sensual. Y ya para ir finalizando, la última fragancia que les voy a recomendar se trata de Ilia Lazos. Este perfume que me encanta. Es un floral divino, super femenino, con un toque dulce. Entre sus notas vamos a encontrar geranio, orquídea, violetas, vainilla, sándalo. Es un aroma exquisito. Es un dupe del perfume de Dolce Gabbana Purfem. Si a ustedes les gusta esa fragancia, este perfume es muy parecido. La verdad que es exquisito. Se puede utilizar de día, de tarde, de noche. Es elegante, no es invasivo, no es empalagoso. Es un dulce bien equilibrado. Les digo que es hermoso y tiene una proyección aproximadamente de una hora y media con una estela moderada y una fijación en mi piel de casi ocho horas. Y luego tengo que volver a reaplicar. La verdad que me encanta. Y hasta acá llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme su like y déjenme dicho en los comentarios si ustedes probaron estos perfumes, si coincidimos con los aromas. Quiero saber todo en los comentarios. Y recuerden pasar por el canal de Karen para ver las opciones que ella nos va a mostrar. Va a estar el link en la cajita de descripción. Y si son nuevos y les gusta el contenido, los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse, que es gratis, y que activen la campanita así YouTube les avisa cuando subo vídeos. También les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs, que se llama Morolove Vlogs, y va a estar en la cajita de descripción. Y recuerden que tengo TikTok. Ahí estoy subiendo tips de perfumes, así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo.